Deportes Conor McGregor anuncio que se retira de las artes marciales mixtas, Deportes Conor McGregor anuncio que se retira de las artes marciales mixtas, Conor McGregor, arroba tenotoriosma. Mart, 26, 2019 El anuncio sorprende debido a que esta misma semana el irlandés aseguró que estaba listo para volver y en conversaciones para formalizar nuevas peleas en el próximo mes de julio. El combatiente de Dublín, conocido popularmente como The Notorious, fue reciente sancionado por seis meses sin actividad en los octógonos y con una multa de 50.000 dólares tras su batalla campal una vez que perdió la pelea contra el ruso Javíbnur Magomedov en el UFC 229. McGregor fue arrestado recientemente en Florida por robo a mano armada después de un altercado, con un aficionado al que le robó y rompió el teléfono móvil.